¡Hey! ¡Muy buenas a todos! ¡Guapísimos! Aquí Killer Mario's Distrito 37 ¡No me voy a meter más! ¡Hey! ¡Ya ni me sale! A ti no te sale, Cayer Mejor hagamos nuestra emblemática intro ¡Ja, ja, ja! ¡Qué más mal! Después de unas cuantas horas dándole Al parecer ya llegamos a lo que es el final Así que... ¡Sientes, gamer! ¡Y asco, friki! Y ahora sí, chavales, a darle durísimo No sé si para este punto ya habré subido Uno, dos gameplays, diez gameplays, no lo sé Pero quiero suponer que ya estamos en el final Y ojo, porque de no ser así sería una completa pérdida de tiempo El tener que grabar esta parte cuando aún tal vez no sea el final Ya me ha pasado eso con varios juegos Con Marvel's Avengers me pasó Que grabé como 40 minutos y no llegaba y no llegaba el final Pero bueno, se viene una cinemática chula Así que creo que se acerca Bueno, tenemos a Prowler, al tío de Miles No dejaré que vuelvas a salir Uy, se cumplió la profecía Deja que Krieger y Pinkerer se maten entre sí Vuelve a ser Spider-Man cuando todo se calme ¿Y qué? ¿Me escondo aquí? No puedo elegir cuando soy Spider-Man Debo detener a Finn No, debes sobrevivir He intentado enseñarte eso Pero no me haces caso Si tanto quieres que sobreviva ¿Por qué me vendiste a Krieger? Yo no te vendí Toma, ojo, ¿eh? Es en serio Se suponía que no te atraparían Krieger rompió el acuerdo Querías volver a la familia Y es lo mejor que puedes hacer ¡Te salvé la vida! ¡Me metiste a una celda! ¡Para protegerte! ¿Esto es para protegerme? ¡Maldita sea! ¡No quiero perderte! ¡Pelea, pelea, pelea! ¡Bro! Ahorita que acabe la cinemática les tengo que decir algo Y yo no dejaré que la gente muera Solo por salvar mi pellejo Sí, se viene la pelea ¡Ay, chavales! ¡Se viene la pelea durísimo! Mais Morales contra su propio tío Ahora sí, se están revelando contra los tíos ¿Quién dijo que te visitaban por la noche? Y te daban por todito el orgullo Por no decir por otro lado ¡Ay, justo en el ano! Yo creo que así muchos se van a tener que revelar contra sus tíos Y eso sí, ojo, lo que les quería decir Chadwick Boseman, el actor como tal Dijo en su momento Que los villanos no existen Que cada quien es el héroe de su propia historia Y se podría decir que eso está pasando exactamente con el caso de Prowler Él tratando de proteger a Miles Está descuidando la ciudad Está pensando de forma egoísta En que proteger a su sobrino está haciendo bien Cuando Miles piensa que está mal ¡Es todo un rollo! El chiste es que cada quien se considera el héroe de su propia historia Pero pues en este caso nosotros estamos pensando en los ciudadanos En hacer el bien No nada más estamos de egoístas como Aaron Davis Así que vamos a tener que darle candela Pero el juego definitivo me está gustando en un nivel O sea, está brutal Digo, en cuanto a historia y todo eso Y en ciertas cosas Sí, definitivamente es mejor el de Marvel's Spider-Man El primero Pero o sea, este juego Es que no se trata de compararlo Sino cada quien tiene su propio estilo Los poderes de Miles complementan perfecto a este juego Salida Ya ven, se los dije Está claro que Lo ataca con la intención de protegerlo Y porque sí, en cierto modo los combos ya están a su máxima potencia Digo, ya les había dicho desde un principio Que tengo pensado jugar el juego en la dificultad más difícil No sé si haga directos de eso Pero por lo menos para avisarles Si está bien que voy a jugar el juego en su máxima dificultad Y en ese punto es donde voy a tratar de completarlo al 100% De desbloquear todos los trajes De conseguir todos los desbloqueables Venga, lo hemos derrotado Algo Te decepcioné Pero somos familia ¿Familia? Esto no te impidió mentirme Manipularme Y enfrentarme Y darme violín por las noches La familia ya no es suficiente No tiene que ser así Tú Yo Odiándonos Eso fue lo que sucedió entre tu padre y yo No quiero repetirlo Yo tampoco Pero no puedo ser la persona que quieres que sea No puedo dar la espalda cuando me necesitan Chavales ¿Prawler morirá en este videojuego? ¿O será un personaje que tiene más historia para otros juegos? Porque de que va a morir, va a morir Vale, lo hemos completado Ok, eso es lo que les decía Este no fue el final Pero pues bueno Creo que hasta ahorita llevamos poco tiempo de gameplay Así que hasta ahorita no me quejo Porque en verdad La pelea no puede estar más épica Más brutal La ventaja Por... Por... Ventaja por así decirlo Es que no somos los únicos Bueno, los Underground No son nuestros únicos villanos como tal Sumados a la compañía eléctrica Sino todos esos Bueno, así que Aquí no aplica la de El enemigo de mi enemigo es mi amigo Sino porque aquí en verdad Todos son enemigos Estás contra la compañía Estás contra Tinkerer Estás contra tu tío Estás contra los Underground Todos ellos están en contra De sí mismos Dios de mi vida Me la van a aplicar sabrosísimo Bro, chavales Creo que esta va a ser La primera vez Que pueda morir en el juego Porque me la están liando durísimo Madre de mi vida Madre de mi vida Madre de mi vida Bro, esta misión En la dificultad más tocha Debe de estar Dificilísima Madre de mi vida O sea, ni con el sentido arácnido Logro librarla en este Bro, las gráficas están brutales Me estoy emocionando Me estoy prendiendo El control está vibrando Más que mi vida Más que un Satisfyer Ahorita me pongo El control por la colina Dios no, 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 no O sea, creo que mejor Corte en eso Corte en eso, chavales Si vas a empezar Con tus homosexualidades No puedes jugar Oye, si vas a empezar Con tus homosexualidades No puedes jugar Bro, por favor Dime que lo logramos O sea, no puede ser Que llevamos media hora En esta misión Y nada más, no O sea, mato a uno Y salen como diez Se parecen a Hydra Yankee ¿Dónde estás? Ay, hasta estoy sudando ¿Pueden salir de ahí ahora? ¿Quién está ahí? ¿Hay alguien de ahí? Oigan Chicos Escuchen Tenemos que salir de aquí Pero solo puedo llevarme a algunos Ya se lió Ya se lió No vamos a poder evacuar la ciudad Ay, ya empezó Madre de mi vida Bro, no se mueren Parecen gatos Tienen como Setecientos mil vidas No me jodas ¿Creéis que iban a matar a alguien, chavales? Vaya Parece que se aproxima La muerte de Browler No sé Pero Ese brother Huele a muerte Tienes cosas más importantes que hacer Tiene razón Vete Sacaremos a la gente Volveré Venga Le está dando permiso O sea Ya, ya sabe Ya sabe el secreto máximo Chavales Al parecer Ahora sí se viene la misión final E insisto No sé si aplique la de Película de terror De que Las rubias y los negros Mueren primero Así que Al parecer en este juego Browler se muere Madre de mi vida Chavales Esta tiene que ser la misión final Sí, porque sí No sabes lo ¿Qué estás haciendo? Se merecen Lo que les espera No El reactor Krieger cambió todo No solo vas a destruir Robson Plaza Vas a evaporar todo Harlem No dejaré ¿Cómo le das la espalda? ¿Pero qué haces? Está bien que tengas sentido Aragrido Pero no me jodas Vale Bro, la lastreza Se le está metiendo Tinkerer Eso sí Demasiado tarde Dato Curioso Tal vez no tan curioso A diferencia de los cómics Aquí Tinkerer Es mujer Dato Relevante Tal vez irrelevante No lo sé Pero lo tenía que decir Aunque no lo dijera Tal vez todos se hubieran dado cuenta Madre de mi vida La que se lía Bro, cuando se queda Enfrente a frente Se lía Y se lía gordo Porque me está dando Hasta con la silla Y nada más No siento que le esté bajando Absolutamente nada de vida Yo no Quiero pelear Venga Miles No me jodas Después de desactivar el reactor Hostia Hostia Corre Ok, creo que me he quedado Un poco sordo Con esa explosión Miles No me jodas ¿Cuántas cinemáticas va a haber Hasta que por fin lo derrotemos? O sea ¿La tendremos que matar? ¿Sí? ¿Porque sí o no? Dios de mi vida Esa arma Sí va a estar medio complicada De esquivar Así que voy a tener que Aplicarla De cubrirme de repente En los muros Porque el sentido aracni No va a ser suficiente Dicen que la mejor defensa Es el ataque Y no puedo estar corriendo Y corriendo nada más Pero bro Es que ataca rapidísimo No, pues O sea Es que es imposible esquivarlo ¿Sientes eso? Tenemos que detener el reactor Es que en serio No entiendo Chavales No se muere Es inmortal Es como el rinoceronte australiano Tiene como 200 mil vidas Y nada más No se muere O sea Y ni siquiera están aplicando La clásica de que peleas Con el final boss Luego descansas Le bajas vida Descansa tantito Y te empiezan a salir Un montón de undergrounds No, o sea De verdad Estamos nada más contra ella Y ya O sea Es hiper poderosa Es hiper inteligente Es sexy Es candente Yo creo que algo que podría ser buena técnica Para poder completar esta misión Ya que lo juega en la dificultad más difícil Es tratar de llegar con el máximo nivel posible Completar muchísimas misiones De esas Que se podrían O sea No sé si sea la palabra adecuada Decirle Inservible Tal vez que no tienen tanta importancia Sino pelear contra criminales Que no son nada relevantes para la historia Con tal De subir de nivel Conseguir combos Desbloquear nuestros ataques Porque yo creo que si llego Como la aplique ahorita Jugando las puras misiones De la campaña No voy a tener con que darle Tengo con que Tengo con que Te lo voy a demostrar Puerca Madre de mi vida Madre de mi vida Bro Otro ataque de esos Y yo creo que hasta ahí Oh por favor dime que si Por favor dime que ya Te lo rogo Te lo imploro Cinemática Ya acabo Bro Por favor Está viendo sus sueños caer Bro la ciudad se viene abajo No debería estar pasando esto Puedo detenerlo Ah que le rescatamos la vida Ok Esta misión estuvo un poco predecible Le salvamos la vida Y se vuelve buena Ah moro Que buena escena Ok No se por que Por un momento Pensé que le iba a pasar Lo mismito Que a Gwen Stacy En Amazing Spider-Man 2 La rescata Pero tal vez un poco tarde Y pum Se truena el cuello Pero bueno Al parecer Miles es un poco más habilidoso Que el Spidey de Andrew Garfield Pero los efectos del juego No se como se llamen los premios Que se les dan a los videojuegos Así como los Oscars A las películas Pero este juego Se merece La gloria Uy tengo que caminar Para desactivarlo bro El control está vibrando Más que mi vida Tiempo Ya se cual es la que se viene Ya se Tenemos que llegar al reactor Y aquí se viene la escena del trailer Creo Porque esa escena En todo lo que va del juego No ha pasado La de que pone Como que la mano Y como que su traje Se empieza a deshacer Se empieza a llenar de rayos O sea Yo creo que va a usar su mismo poder Para desactivar el reactor Tiene que ser esa escena a fuerza Porque no la hemos visto En absolutamente ninguna misión del juego Ya yo digo que ya nada más Es cuestión de desactivar esta cosa Va a empezar a haber muchas cinemáticas Y yo creo que a partir de ahí ya acabó Porque en teoría Ya derrotamos al final boss Aquí nada más es cuestión De apretar el botón a lo desquiciado Uy La cajetí O de eso consta el juego Tinkerer se va a sacrificar ¿O me estoy equivocando? Ah O sea es Miles El que se va a sacrificar Nah Claro que no Miles Bro Lo Lo sentí La vi venir Digo no es que O sea Uy 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 Lo vio venir El mágico El crack Pero o sea Esa escena la vimos en el trailer Y si en todo el juego no ha pasado Hay de dos O nos aplican la misma que en Infinity War Con Hulk Que nunca salió en la batalla final De Wakanda O Esta es Esta es la escena Es esta Dios de mi vida El traje va a quedar deshecho Y ahorita Miles se convierte En el Electro ¿No? Bro Ok Eso tiene que causar estragos De alguna manera Y no sé que vaya a pasar Pero algo va a pasar con Miles Alejalos de aquí Uy se va a revelar su identidad Jamás ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué estás? No es cierto Pero ya está ¡Miles! ¿Absorbió el poder del núcleo este? ¿Se me fue el nombre de cómo se llama? No puedo Está bien No puedo Solo suelta ¡Ella se va a sacrificar! ¡Ella se va a sacrificar! ¡Va a absorber el poder! ¡No, no! ¿Qué pasó? ¿Estás cayendo desde esa altura? ¡No! Bro ¿Podrías resistir la caída? ¡Bro! No ¡Aquí llamará la policía! ¡No! Desconozca ¿Qué es lo que está sucediendo? ¡Oh, Dios! ¿Vieron algo? ¡Oh, Dios! ¡Hijo! ¡Hijo! Está vivo ¡Está vivo! Todos ¿Están bien? Estamos a salvo Todos ¡Vin! ¡No sé qué sucedió! ¡Vin! Bro, Tinkerer murió Se sacrificó No, a ver Ese es un easter egg, este tiene que ser un easter egg ¿Se acuerdan de la escena de Spider-Man 2? Donde, o sea, la escena de Octopus Donde están en el tren Donde la araña termina toda acribillada Y los que son hermanos de Tobey Maguire En la vida real, le entregan la máscara en esa escena O sea, tiene que ser un easter egg Porque ahora ya todos ellos saben que es un Pues un niño O sea, ya saben su identidad secreta, por así decirlo Es tan joven Pero, claro que es un easter egg Es exactamente el mismo diálogo de la película Oye, vete de aquí, chico Nos encargaremos Y eso también hace alusión a la película ¿Cómo ves su cara? Lo hiciste bien Spider-Man Ahorita explico esa parte ¿Quién es él? ¿Ese tipo? No les va a decir No les va a decir quién es Él es nuestro Spider-Man ¡Chavales! ¡Chavales! Esa es una referencia, es un easter egg No sé, pero o sea, en la película Todos los ciudadanos se ponen enfrente de Octopus Para no dejar que Octopus lo mate Y aquí hicieron lo mismo Nada más que en vez de ser con Octopus Lo hicieron con los reporteros Pusieron una barrera Y lo están defendiendo de su identidad O sea, bro Bro, qué buen juego Qué buen juego Cuatro semanas después Claramente son falsificaciones ¿Falsificaciones me entienden? ¿Tienen alguna idea de quién soy? No son nadie Sí, sí sabemos quién es No eres nadie ¿Me oyes? ¡Eh, vale! El copyright, el copyright Así es, amigos Simon Krieger está en la cárcel Aaron Davis, alias Prowler Lo traicionó a él y a Rockson David cumplirá condena Pero podría ser con sentencia reducida Es lo normal Prowler también debe ir a la cárcel Creo que todos podemos aprender algo De lo que pasó en Harlem Juntos somos más fuertes Y que tener un Spider-Man propio En el vecindario es genial Te ves bien, Hailey Y Miles aplicando el lenguaje de señas Excelente, bro El juego no decepcionó en absoluto O sea, está a máximo nivel, eh O sea, este juego tiene potencial Para armar una gran saga Otro juego con Spider-Man Me gustaría que sacaran el individual De Spider-Gwen Que en algún futuro hubiera un Spider-Verse No sé, o sea, este juego tiene potencial Pero para llegar lejísimos Ya sé que había dicho que en las cinemáticas No debía de hablar Pero como hay una canción de fondo No quiero que me pongan copy Y por eso tengo que hacer un poco de ruido de repente Por ahí, venga Y se va a reunir con Peter Dime que sí Sí, claro Tenía que reunirse con Peter Bien hecho, muchacho Y ahora Miles es el que toma café Al revés Aprendió del mejor Pero lo manejé como un campeón Ah, todavía hay lugar Creo que parte del trabajo Es hacer que no se salgan con la suya Lo añadiremos al juramento de Spider-Man Sí, entendí la referencia Ya es hora Ya es hora Se viene Ok, a combatir más criminales por la ciudad La clásica Esta también es clásica De todas las películas y videojuegos de Spider-Man Tiene que terminar con una toma de la araña Balanceándose por las calles de Nueva York ¡Qué juegazo! ¡Qué juegazo, chavales! ¡Uy, la post-creditos! Es, es, este Harry Osborn Sí Ok, esta post-creditos conecta con Spider-Man 2 Sí o sí Bro, sigo insistiendo Eso tiene que ser Un simbionte O sea, o sea Es Norman ¿Es la misma escena? ¿O será diferente? Ya he estado ahí lo suficiente Señor Osborn Entiendo que es su hijo Pero su enfermedad podría Pero podemos estar subestimando el peligro potencial Dije ¡Que lo saques! ¿Dijo Kurt? ¡Ahora! ¿Kurt Connors? ¡No! ¡No! No me jodas Ok ¿Por los diálogos? ¿Por los diálogos? No es la misma voz, créditos Si no es otro momento Es que como pues Norman Osborn Está vestido igual Pensé Pero no Son post-creditos diferentes Pero pues van de la mano ¡Dios! ¿Eso significa que el lagarto se aproxima? Tal vez no en Marvel's Spider-Man 2 Pero en algún próximo juego Venom Y el duende verde al mismo tiempo ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡Dios! Digamos que esas son como sus cenizas Pero en vez de ser cenizas ¿Se podría decir que son rayos? ¿O qué son? ¿Ya acabó? Pues sí, ¿verdad? ¿Qué pregunta tan estúpida acabo de decir? ¡Chavales! ¡Hemos completado Marvel's Spider-Man! ¡Mais Morales! A ver, a ver, a ver Dejemos algo muy en claro ¡Dejemos algo muy en claro! Escena post-creditos explicada Norman Osborn llega a ver a su hijo Que estaba moribundo El cual al parecer por medio de un tratamiento Y de un simbionte está regresando a la vida Lo cual creo que sería interesante Que en este universo Venom posea el cuerpo de Harry Osborn El cual a su vez podría afectarle su mente Y de esa manera convertirse en un futuro En el duende verde O en todo caso en Hawk Goblin Porque por el otro lado tenemos a Norman Osborn El cual incluso sin tomar la identidad Del duende verde Como simple humano normal Es tremendo villanazo Tal vez hasta más peligroso Que siendo el duende verde Y por el otro tenemos al Dr. Connor Del cual su futuro está más que claro Pero sí o sí se tendrá que convertir en el agarto Y ahora sí ¡Habemos Marvel's Spider-Man 2! Oh Sí Y así que hasta ahí chavales Hasta ahí Tú pon en los comentarios ¿Cuál de estos dos juegos te gustó más? Si el de Peter Parker o el de Miles Morales Y recuerden que pueden seguirme en Facebook Donde publico noticias, momazos y todos mis videos Y saludos para Tomato Mateo Valdez Eddie El Gerardo José Juan Ochoa Sebastián Jiménez Marvel Multiverse Miguel TV que dice Oye Killer ¿Eres taquero? No ¿Por qué? Pues por tu tremendo chorizo Peter Parker Misuridas ahí que dice No es J Balvin Ni es Tusa Es ella que solo me usa Así que ya saben Manténganse fuertes Soñan en grandes rampas Y nos vemos A la próxima Escena pues Norman Osborne Vamos a Kikiller Mario 76 Heeeet Ho ? Ho 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 Que cuando tome su papel Del dueluelueluelueluelu Mario 76 Detail Beweee UUUh UUUU MAMA MA Soñan peido S Sol